Bueno, yo les decía que la canción que viene, si yo al primer acorde del tema o a la primera palabra que yo digo, escucho... ¡Ah! Hubieran un fantasma. No, chicos, ¿qué fantasma, maestro? ¿Cómo que un fantasma? No, maestro, quiere decir que la historia les pasó. Es otro, es otra. ¿Cómo sería? A ver. No, maestro, usted es muy sutil, maestro. Las chicas no son así. Es un poquito mejor, un poquito mejor, pero más agudo. ¡Ah! Ahí parece que le pisaron un pie, maestro. Sí, ya estaría pasando a otro lado. No, 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 está bien ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí. En serio, yo voy a descubrir que esta historia les pasó. Se van a deschavar, chicas. Pero no importa, ahora no se priven de gritarme. Voy a sacar esto para oírlas mejor. Cuando quiera, maestro. ¡Todavía no empezó! Momentito, momentito. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué le pasó? El favorito se apagó el piano. Maestro, le hacemos la gamba, mire. Nosotros somos así. A ver. No me diga que no anda más. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me pongo a llorar? No, no. Yo canto a cappella, no tengo problema, pero el maestro me mata. Si no se luce el maestro. Quiero decir que el maestro Daniel Vila es mi director musical. Un aplauso enorme. Maestro, lo están aplaudiendo. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Encendió? A ver, maestro. ¿Ya encendió? ¿Eh? ¿Arrancó? Bueno, acá terminaba el show. No, no, momentito que lo vamos a arreglar. El bichi tiene la culpa, es verdad. No, es que no anda el piano del maestro. ¿Le hiciste algo? Eso es muy de hombre para mí, es tocar esas cosas. ¿Aprendió? Hola, la bústica, ¿cómo está? Estoy con la bústica. ¿Qué anda para allá? No importa, mirá. Mirá lo que es eso. Llamame. Muy lindo. La gente pide un pico. La bústica, ¿cantaste ayer acá, no? ¿Cantaste ayer? Cambiando de tema. Sí, canté ayer. ¿Te fue bien? Sí, estuvo muy lindo. La pasé muy bien y la gente es maravillosa acá de Paisendú. Maravillosa. Vichi, ¿no está? Gracias. Gracias. De nada, Vichi. De nada. Así como lo ven, no saben lo que es. Hoy estuvimos en la piscina nadando. Una zunga tenía. No, todo es mentira. Es chiste. Yo hago chiste, nada. Falta mucho porque yo el lunes más o menos tendría que hacer otras cosas. Estamos, estamos bien. Seguí hablando con Lau. Que prenda el piano ya. Yo estoy feliz de acá. Este, no, pero me querés conocer, que me sé, charlar. Aprovechando para que ahora tengo el micrófono apagado, te mato. Te paso a mi Twitter. Me seguís por ahí y nos seguimos. ¿Parece? Pasalo a las chicas, Lau. Arroba Lauta Rodríguez. Arroba Lauta Rodríguez. Si me siguen... Ellas te van a seguir a vos y Vichi a... Prendes el piano vos. Y él participa y el piano no anda. Lo voy a matar. Es una Comodora en 69. Escuchame, no. Y me gustaría... No sé, ¿conocés Uruguay? Lugares acá de Uruguay. Conozco, conozco Paysandú. No, no, no. Conozco Montevideo. Ay, sí. Flores, Trinidad. Flores, Trinidad. Ay, qué de flor. ¿Qué te pasó? ¿Ustedes ya son de Trinidad? Trinidad. Las hermanas, bienvenidas. Están Trinidad de al lado Tobago. Hola. Están todos. Qué divino. Anda. Anda. Vichi, a tu lugar. Sí, gracias. Gracias, Vichi, eh. Por salvarme las papas, Vichi. No, no, no. Lauti, gracias. Menos mal que prendió el piano, pues. ¿Cuánto quiera, maestro? Dos, tres, cuatro. Por favor, oyenme, no digas nada, perdóname. No, 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 no. Anoche, entre sus brazos, me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y llenéza de agonía Amiga mía, sin supieras que es difícil decirte ahora Amiga mía, lo amas de ti, sé también que él a mí me adora Esta vez, de las dos, no soy quien pierde, has sido tú Tenías lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí Para ti, sé que soy la gran culpa Soy el ladrón Recuerda lo de usted que terminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, lo amas de ti, sé también que él a mí me adora Amiga mía, lo amas de ti, sé también que él a mí me adora Amiga mía, si supieras que es difícil decirte ahora Amiga mía, lo amas de ti, sé también que él a mí me adora